Es muy difícil para ti, para mí. El poder olvidar, y lo que tanto se amaba, es tapar con las manos, el cielo y la tierra, y no ocultamos nada. Entiéndeme, y por favor compréndeme, que apenas tienes pocos años, supera el doble tus calentarios, y soy culpable de que tú me estés amando, amándome. Y te diré, y te diré, que tal, que tal, que tal, que pudiéramos ver, a través de la piel, los secretos del alma. Igual, 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 que pudiéramos ver, a través de la piel, a través de la ropa, dos ideas que a la palota, dos besos que al tiempo estallan. Dos almas que se confunden, esas son, tu alma y mi alma, y dame un beso, que me duele aquí en el alma. Yo, yo no soy marinaro, que lleguen al puerto, besan y se van. Yo, yo no soy de esas olas, que engaña la playa, compa y vende a mar. Yo, yo voy a adorarte hasta el final, a que después me duela, y ella. Y me trampa, y me encanta. ¡Ey, papá! ¡Ey, papá! Otra cubana sanjuanera, Roberto Calderón. ¡Ay, mi vida, no, ay, mi alma! ¿Por qué? ¡Ni, nini, nini! ¡Ni! ¿Qué tienes? ¡Ni! ¡Hambre, hambre! ¿Qué te pasa? ¡Ni! ¿Qué pasa? Tiene hambre. ¡A bebecita! ¡A bebecita! ¡A bebecita tiene hambre! ¡A bebecita sanjuanera! ¡Ella me dice, ella no me dice te adoro, sino te adoro! ¡Te adoro! ¡Ja, ja, ja! ¡Quiere tete! ¡Ella quiere tete! ¡Teterito caliente! ¡Porque... ¡A la voz de tres! ¡Un, dos, tres! ¡Ay, papá! ... Música Ay mi vida, ay mi alma Música Ay mi vida, ay mi alma Oye V Vergara, que dirían los japoneses Música ¿Qué tal la desembocadura? Cuando el soldán pasó a la luna Y al infinito he de llevarte al infinito Ay, amándome, amándome Y te diré, y te diré ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Tu compadre crochet, te subas al bífer A limpiarte la araña Igual, igual, igual Pa' curarme es ayer Pa' amar no hay ABC Y hay que estudiar en Harvard Si digo, Ricardo Arjona Música Yo Yo no soy marinero Que llegan al puerto Besan y se van Yo Yo no soy de esas olas Que engañan la playa Que engañan la playa Con va y ven de amar Yo Yo Voy a adorarte hasta el final Música Aunque después me duela Y ella Tiene un meneíto que me tiene loco Me tira y me agarra Me lleva a la luz Me suelta y me apaga Y me trampa Y me encanta Ay, amándome Mi vida ¡San Juan! Música 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 Muchas gracias ¡San Juan! ¡San Juan! ¡San Juan! ¡San Juan! ¡San Juan! ¡San Juan! Música Que están regalando Música 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 Vamos a guerrilla Para que sepa San Juan Que estoy aquí Que estuve aquí Y aquí me quedo Música 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 ¡Gracias! 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 Y dime lo que hiciste, mami, que estoy loco, loco, loco de remate Y dime lo que hiciste, linda, pa' ponerme de esta clase Música ¡Dice! ¡Gracias! ¡Gracias! Hay o no hay A ver, prepárate San Juan No, prepárate San Juan No Te les priella Suéltale la pitagora A los sanjuaneros A los sanjuaneros Yo estoy tan emocionado Que casi ni agua he tomado hoy Y bendice Yo como sería para adoptar este muchacho Yo quiero adoptar muchachos Si, veá Hay manito Casi no tiene cachete el sambo Este es el pechichón del silvestrismo Un aplauso Dime un aplauso Quidna 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 Bahia Cosas palitas Oye, Grechín Vamos a quitarla nueva, vamos a quitarla nueva La nueva, la nueva, la nueva, la nueva La nueva, la nueva, la nueva Que cosa tiene la vida, esta vida es un problema Todas las cosas se pegan, sin control, sin resistencia Que cosa tiene la vida, esta vida es un dilema Toda la cosa se pega, sin control y sin medida Se pega el dinero ajeno Se pega el dinero ajeno Hasta los malos olores Se te pegan los borreros Le pegan cancha a los hombres Eso sí se pega, eso sí se pega Si uno no lo pega, alguien se lo pega Eso sí se pega, eso sí se pega Si uno no lo pega, alguien se lo pega Se pega la garrapata Se pega la garrapata Se pega la sanguijuela Ahí se pega el viejo Pancho No, no, si es mujer déjela No, figúrese Busca la forma como montaste mi amor Para recostarte un abrazo Se pega el viejo a la vieja Y el muchacho a su muchacha Eso sí se pega, eso sí se pega Si uno no se pega, algo se le pega Vuelve y digo A ver Ahí Vaya Coge pues Ahí está Coge Ahí está pues Mandala subió otra vez Y a pies de cárcel que es la vaina Uno sí y uno no Ay papá De cañaverales Esta mujer guerrera De cañaverales, la tierra de Nando Marín Y de Genio Gámez A recuérdile un beso a Genio Lo bajo de la Romero Uy Y ya Ay Qué cosa tiene la vida Esta vida es un problema Toda la cosa se pega Sin control y sin medida Se pega el dinero ajeno Se pega el dinero ajeno O sea Eso vienen siendo los ladrones Se pega el dinero ajeno Hasta los malos olores Un grajo bien metido por ahí Un golpe de ala Eso es cosa fea Un grajo, vea Eso es cosa de esas Un grajo, vea Bien criado Uy Se te pegan los gorreros Ay le pegan cancio a los hombres Eso sí se pega Eso sí se pega Si uno no se pega Algo se le pega Eso sí se pega Eso sí se pega Si uno no se pega Algo se le pega ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!